Riazola coge el partido de la novena jornada entre el Depor y el Español. El Depor es colista con 4 puntos, el Español es quinto con 15. Atención al Depor que no conoce la victoria, solo ha sumado 3 goles, peligra. Miguel Ángel lo tiene al técnico del Depor. Si no ha ganado hoy veremos cuál es su futuro a este hombre sobre el que se ha hablado mucho esta semana. La primera plata va a ser para el Español. La pelea Callejón, cuidado con ese balón, ha quedado muerto, ha sacado la defensa del Depor que está jugando con 5 atrás, 3 centrales y 2 carreleros. Le dio buen resultado, lo tiene en Copa, hoy lo está estrenando en el Campeonato Nacional de Liga. Pero el que ataca ahora es el Español, jugando Víctor Ruiz en el centro del campo. En cortito, para Baena arriba, el disparo de Luis García, muy flojo. Ha parado sin problemas, harán subida el disparo de este hombre. Y lo vetense Luis García con la pierna derecha, disparo lejano, muy flojito. Palón para el Depor, puede perder el equipo de Lotina. Bien abajo, sin embargo, el conjunto local jugando ya el Deportivo de la Colonia. Juan Rodríguez va a poder intentar golpear desde el centro. El tiro salió muy centrado. Bien colocado también Cristian Álvarez, ahí lo están viendo. El disparo seco. No pilló por sorpresa aquí Cristian Álvarez, que le ha ganado la partida de la titularidad a Cameni. Se ha recuperado el Camerunés, pero Pochettino ha elegido a Cristian Álvarez. Ahí corre, no la pone Saúl. El balón que va al primer palo, el remate de cabeza. Se pierde directamente fuera Itami. El canario la pone a Saúl. Bien el remate, aunque finalmente se marchó ligeramente desviado. Gran gelotina, muy activo durante todo el partido. No para de moverse. El balón va a ser para el español. Atacando el equipo de Pochettino en el centro del campo. Cuidado con Verdú. Ya lanza Callejón en banda izquierda. Ataque del español. Ahí está el granadino. Se viene hacia el medio. Va a intentar el disparo con la derecha. Buscaba y esperaba el centro Luis García. Al final optó por el disparo Callejón. Y no pilló tampoco desprevenido a este hombre, Ranzubía. Ahí balón ahora para el español. La pone Luis García a la falta. Pasadita al segundo palo. Ha sacado la defensa del Depor. Cuidado ahora con Verdú. El disparo flojito. Se pierde directamente fuera. Y el balón por tanto va a ser para el Deportivo de La Coruña. Las cámaras que se centran en Miguel Ángel Lotina. Puede peligrar su futuro si no gana hoy. Vamos a ver el córner. La pone Saúl. El balón que va muy pasado. Al segundo palo. Coloto. Cuidado con el segundo palo que queda muerto. Adrián. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Depor! El centro de Saúl. El remate de Coloto no acertó. Llegó Adrián en el segundo palo. Para anotar el primer tanto del partido. Es el cuarto gol del Depor en Liga. Hasta ahora solo había marcado tres. Apareció Adrián para marcar. Celebración especial del chaval del Depor. Vamos a ver cómo llueve sobre Coruña. Pero más tranquilo está Miguel Ángelotina en ese banquillo. Ahí nuevo balón ahora para el conjunto del Depor. La vuelve a poner Saúl. El balón que va al segundo palo. Lo ha caído Lopo. Reclamaba penalti. Agarrón de Duscher. Dice Undiano Mayenco que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver el forcejeo. No parece que sea suficiente para pitar penalti. El forcejeo ahora con Chica. Y Undiano Mayenco que pita ahora la falta a favor del español. Luis García que se acaba. Despeja la defensa del Depor. Sigue peleando el conjunto Periquito. Ha habido falta ahora en ataque del conjunto españolista. Falta de Dátolo. Y ahora la ocasión va a ser para el Depor. La falta que va a atar como siempre este hombre. Saúl. La va a poner con pierna derecha. Esperando el remate. Entre otros Coloto. Va muy pasada. Segundo palo. Hacia Coloto. Peina Juan Rodríguez. Ha salido de arriba. Cristian Álvarez. Este es el banquillo del español. Ha dejado de llover. Y esta ocasión ahora para el Deportivo de la Coruña. El disparo muy flojito. Centrado. Buscando otra vez el centro. El Deportivo de la Coruña. Balón va a ser para Víctor Ruiz. Para el español. A ver si deja un Diana Marienco que siga el juego. Fideopita finalmente el final de la primera parte. Efectivamente. Se acaban los primeros 45 minutos. Miguel Ángelo tiene a este hombre. Respira un poco. Escuchan la ovación de Riazor. Victoria momentánea. Pero victoria para el Deport. 1-0. Descanso contra el español. Va a arrancar la segunda parte con este invitado de lujo. Luis Suárez en la grada de Riazor. El único balón de oro español. Esperemos que no sea el único. A final de temporada sería una gran señal. El Deport que está ganando. Recuerden por un tanto a cero. El partido que va a comenzar en su segunda parte. Cuando lo indique el colegiado Undiano Mayenco. El Deportivo de la Coruña conseguiría así la primera victoria de la temporada. De momento es el colista. Y este hombre Miguel Ángelo Tiena respiraría un poquito. La bola va a ser para el Deport en el centro del campo. Jugando Rubén Pérez abriendo en banda izquierda. Cuidado con la ofensiva del ataque. Coruñés a punto de llegar al remate. Adrián. El balón finalmente se perdió directamente fuera. No llegó al centro. La ocasión del Deport a punto de marcar el segundo tanto. Miguel Ángelo Tiena que ve el partido desde el banquillo. Muy preocupado. Muy activo. Para de moverse el técnico del Deport. Ataca el español. Cuidado con esa pelota. Era Callejón el que peleaba con Coloto. Ha salido Aranzubía. A hacerse con el balón. Y parece que hay un rifirraf entre Coloto. Y Callejón. Vamos, esperemos que no vaya a más. Y vamos a ver la acción repetida. Le recriminaba Callejón que había sacado el codo a pasear Coloto. Una acción repetida. Tampoco es para tanto. La bola va a ser para el Deport. Saca rápidamente Aranzubía. Manda izquierda. Peligro para el Deportivo de la Coruña. Avanza Adrián. Ojo Adrián. El autor del gol del Deport se viene hacia el medio. Adrián puede chutar. ¡Fuera! Pudo pasar a Ricky que lo tenía a la izquierda. También estaba Saúl esperando el centro. Al final Adrián optó por la acción individual. Ahí lo ven repetido con el interior. Era buena la idea. Pero al final el balón se marchó afuera. Gran acción en cualquier caso de Adrián. Recorriéndose el campo prácticamente solo. Ahí lo ven. Y el disparo con el interior se pierde fuera. Ataca el Español. Se viene Forlín hacia arriba. Tiene que jugar en corto el conjunto Perequito. Esa bola que la va a pelear el equipo de Pochettino. Intentaba buscar el centro al final. El balón ha sido fácil para el portero del Deportivo de La Coruña para Aranzubía. Sigue atacando el conjunto del Español. Es Aldo Duser. Jugando hacia la izquierda para Luis García. Levanta la cabeza a Luis García. Balón en el interior. Ojo que puede llegar. No ha llegado. Finalmente ha sido Aranzubía el que ha metido la mano izquierda. Atento como siempre el portero del Deportivo de La Coruña. Vemos el gran servicio de Luis García. Y lo tiene de momento. Agobiado por este resultado. 1-0. Cuidado Coloto. De abajo con el pecho. Coloto. Ojo que puede haber peligro. Lopo. Gol. 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 Porceba Lopo. Lazar. A Lotina es la imagen del partido. Todo el equipo con Miguel Ángel Lotina. Todo el equipo con su entrenador. Cuestionado durante la semana. Recibe el apoyo Lotina de sus jugadores. Bonito gesto. Gran servicio, por cierto, de Coloto. Gol de Lopo. 2-0. Gana el Deportivo del Español. Ahí Balón. Ahora para el conjunto. Periquito. A ver cómo reacciona Luis García. La pone. A punto de llegar. El taconazo. De Iván Alonso. El uruguayo que intentó sorprender de tacón al final. No tocó a nadie. Y el Cuero se marcha directamente fuera. Ojo a la falta. Ataca el Deportivo. Balón al segundo. Palo Coloto. Gol. 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 Del Deportivo. Gol de Coloto. El tercero en la tarde de hoy. Ha marcado hoy el Deportivo. Tantos goles como los ocho partidos anteriores. Gran tarde para el Deportivo. Va a ser la primera victoria, tercer gol, esta tarde lo acaba de marcar, lo acaban de ver Coloto. Así termina el partido, victoria importantísima para el Depor, que suma 7 puntos. Se queda el español con 15, acabó el partido, Deportivo de la Coruña que respira 3, español 0.